Cada día crecen más los rumores de que suenan campanas de boda para Francisco Rivera y Lourdes Montes. Y es que parece que el diestro ha encontrado en la joven abogada una compañera ideal. Guapa y siempre en un discreto segundo plano nunca ha dado que hablar ante los medios. Lourdes llegó a la vida de Francisco hace un año y medio y desde entonces se han vuelto inseparables. Ella le ha acompañado en las duras en las maduras, incluso fue su apoyo principal en la batalla judicial con Eugenia Martínez de Irujo por la custodia de su hija Tana. En contadas ocasiones Francisco ha hablado de su vida privada pero siempre ha manifestado que Lourdes se ha convertido en una pieza clave en su vida. Y nosotros nos pensamos que no hay más bonito que entre nuestros famosos triunfe el amor y pasen por el altar con un bodorrío por todo lo alto, pues parece que aunque se ha especulado que podrían dar este gran paso cuando sea el momento adecuado, lo tienen bajo un gran hermetismo. Fran Rivera ha dado una entrevista en exclusiva a una conocidísima publicación en la que afirma que si Dios quiere y las cosas siguen como van, Lourdes y él se casarían. Os casáis finalmente tú y Lourdes, no sé si es verdad, si no es verdad. Pues ya sabes más que yo. No es verdad, entonces que salga eso mañana. Vamos, puede salir cualquier cosa, pero no es verdad, si sale no es verdad. Aunque el maestro ha desmentido que haya planes inmediatos de enlace, sí que deja entrever que podría caber la posibilidad. Así que, como dice el extorero, que si todo sigue así, ojalá sea antes que después.